Cintia Rocío Álvarez Orquís, de la maestría en ciencias biomédicas, nos cuenta sobre los efectos tóxicos del plomo en el organismo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cintia Rocío Álvarez Orquís. Yo tengo una licenciatura en químico farmacéutico biólogo. Yo soy originaria de Jerez Zacatecas. Toda mi vida he vivido aquí. Yo tengo apenas, ingresé a este posgrado, que es la maestría en ciencias biomédicas, ubicado aquí mismo en el campus UAS Siglo XXI. Mi investigación va destinada a lo que es la toxicología del plomo. Nosotros estamos evaluando lo que es el proceso inflamatorio en tejido de pulmón. Nosotros estamos trabajando en lo que es un modelo con animales, que en este caso son las ratas. Nosotros les estamos administrando plomo. Esto durante un periodo crónico, durante varios meses, para después, pues, posteriormente, ver el daño ocasionado que fue en el tejido. Pues, esto debido a que creemos que Zacatecas es uno de los principales estados en el país, que, pues, desgraciadamente tenemos mucha contaminación de metales pesados. Esto, pues, es mucho porque ni siquiera tenemos la idea de hasta dónde están incrustados estos metales. Lo podemos encontrar incluso en el barniz de la pintura que utilizan para los utensilios de barro, que esto es muy común que lo utilicemos aquí dentro del estado, incluso en, pues, en especial en poblaciones que son, pues, económicamente más desfavorables. También en el agua es muy común encontrar plomo y aparte de que Zacatecas es uno de los estados que tiene mucha minería. Entonces, pues, se ve muy afectada la población ante estos tipos de metales. Hasta ahorita nuestros resultados, pues, nos han arrojado que efectivamente hay mucho daño en tejido pulmonar y esto, pues, creo que es algo alarmante porque si hemos encontrado daño en tejido pulmonar quiere decir que otros órganos también están dañados y es parte también de nuestro proceso de investigación el analizar cada uno de los órganos, pero en este caso, en este tiempo, por ser el posgrado corto, nos vamos a dedicar nada más en pulmón. Y, pues, creo que esto a mí me ha servido mucho personalmente porque yo no me imaginaba la cantidad de metales que estaban alrededor de nosotros. Incluso uno cuando va a la gasolinera a echar gasolina, uno dice, ay, qué rico huele la gasolina, pero pues te estás inhalando puro plomo. Y lo vemos, pues, mi familia, también mis abuelos tienen utensilios de barro y uno se va dando cuenta que, pues, estamos rodeados de metales. Y, pues, también les hago una invitación a que ustedes vénganse al posgrado. Necesitamos muchos investigadores porque, pues, ya ahorita con la nueva, con las nuevas generaciones se está desviando y la cantidad de medios de, en internet se está desviando mucho la, el estudio, se está devaluando mucho y creo que es muy importante que lo sigamos conservando porque gracias a, a que se hace esto es que podemos ayudar a la población a muchas enfermedades. Hay un aumento mucho del cáncer. Ya se pronostica que cada dos de tres personas van a tener cáncer. Entonces, pues, es muy bonita la investigación y los invitamos a que se unan con nosotros aquí en el posgrado.